Martín, se está uniendo. Martín Reina. Hola Martín, qué bueno que estás ahí. Hola Martín. ¿Cómo te vas Marcela? Muy bien, estamos en París, para nosotros eso es maravilloso. Les cuento un poco a los que nos están viendo. Claro, pero tenés una luz maravillosa. Yo pensé que tu estudio quedaba como acá, ya llueve. Es un horario de luz igual, ¿no? Hasta las nueve y media, diez, estamos con luz externa. Qué bueno. Vamos a tratar de aportar luz interna. Totalmente, eso es lo más importante, que todos brillemos. Martín, yo creí que tu estudio estaba en las afueras de París, pero está dentro de la ciudad, ¿no? Está justo en el límite, ¿no? Se llama Porte de Saint-Cloud, que es una de las puertas, digamos, ¿no? Y, o sea, que es límite, es el límite de la ciudad. Pero bueno, es la frontera. ¿No? Dame un minuto. ¿Cómo no? Justo me entró un llamado. Mil disculpas. Ah, no, no importa. Es el tema del vivo, ¿no? Es normal. Sí, te decía, es la frontera que da a un barrio que se llama Buloña. Sí. Y es ahí donde está un poco el circuito deportivo, ¿no? Que está, bueno, el Parque de los Príncipes, que es el estadio de fútbol. Todavía está dentro de París, el Parque de los Príncipes, si no me equivoco. Y después el circuito Roland Garros, el estadio de rugby. Bueno, es un barrio muy deportivo con algunos artistas, ¿eh? Qué genial. Buenísimo. Bueno, para los que no conocen la obra de Martín, Martín pinta, y sobre todo con tintas y pintura muy soluble que deja chorrear, ¿no? Tenés una técnica. Se puede ver en la pared un poco, ¿no? Sí, bueno, pero eso lo vimos después. Ahora charlemos. Porque lo que me gusta también, que vos sos un artista autodidacta, te definís, y bastante nómade, por lo que pudimos charlar. Y fuiste, arrancaste, fuiste un partícipe importante en la década de los ochenta, una escena muy interesante en ese momento, ¿no? Y que se caracterizaba por que se juntaban los artistas. Contanos un poco, contanos el sótano. Sí. Fue una época muy intensa, muy entretenida, ¿no? Muy interesante para transformarse en artista o para participar en el contexto de la escena artística de Buenos Aires. Porque sucedía, bueno, se entrecruzaban mucho las distintas artes, digamos, la poesía, el teatro, cine, pintura, literatura. O sea, funcionaban simultáneamente, ¿no? Era muy difícil de establecer las fronteras entre una situación teatral y una situación plástica, o entre una lectura de poesía y un documental, ¿no? Había como un contexto que me parece que era muy estimulante, para empezar al menos, porque yo en esa época no sabía que estaba empezando, sabía que vivía en ese día a día, pero no tenía una idea de hacer una carrera ni de empezar a dedicarme a una actividad de una manera definitiva, ¿no? Era más el, creo que el romanticismo, de algún modo, de la época le ganaba a todo proyecto. Después, bueno, fuimos como reaccionando a posteriori en una escena muy diferente, creo, todos los que participamos en aquella época. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, fue una época muy revolucionada, ¿no? Sí, quizás, mi conclusión fue, después de esos años que fueron muy intensos, de mucho fervor, ¿no?, en Buenos Aires, justamente porque se terminaba un ciclo político y empezaba otro, a la vez estaba esa cuestión, ¿no?, de dar vuelta a una página. Y, no sé, mi conclusión fue como salir afuera, irme a otros países, ¿no?, cuando termina este ciclo de mi vida, ¿no? Pero hablamos de este ciclo que me parece fascinante. En ese momento pintaban en grupos, ¿no?, en un sótano. Sí, nosotros trabajábamos en un estudio que se llamaba, era un taller, era un sótano, se llamaba La Zona, era el taller de Rafael Bueno, que muy pronto se va a Nueva York de viaje y nos propone usar su estudio para trabajar a varios artistas, ahí estaba Masoch, Abelo, Prior, Garófalo, Marrone. O sea que era como un lugar de encuentros en el que intercambiábamos una situación plástica, ¿no? Sí. Y ahí mismo organizaban las muestras. Ahí mismo mostrábamos, sí, el lugar funcionaba como, no vamos a decir como galería, porque era bastante antigalería en cuanto al espíritu de la arquitectura y del funcionamiento, ¿no? Pero funcionaba como un lugar de exposiciones también. Yo te mostraba el otro día un afiche que habíamos hecho para una de las exposiciones, que creo que era Sauna en la Zona, ¿no? Sí. Bueno. ¿Lo tenés por ahí? Creo que está por acá porque lo usamos. A ver, dame un minuto. La verdad que esa experiencia fue maravillosa porque ustedes mismos hacían los afiches, mandaban a hacer los afiches y eran pegatinas en la calle. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve invertido, pero se ve bien. Se ve perfecto. Mirá en carteles. Acá está la dirección, Riobamba 959. Y abajo que dice, no se admitirá el ingreso con cámaras fotográficas, ¿no? Ah, qué genial. Los periodistas no podían ir. Es buenísimo, ¿no? Supongo que era un chiste, ¿no? Pero no. Seguramente. En todo caso, esos afiches se producían de una manera masiva, en serie, y se distribuían por la ciudad, como los mismos afiches que se usaban para las fiestas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Para las diferentes fiestas nosotros a la noche en Casa Suiza, o no me acuerdo qué otros lugares. Entonces, bueno, era nuestro modo de informar, porque las redes de comunicación eran muy distintas. Totalmente. Yo en ese momento estaba arrancando con Arte al Día, era la diseñadora y Lila Semborain, hermana de Claudia Semborain, que era del grupo, era la correctora. Entonces, bueno, así fue como conocí el grupo. Bueno, en aquella época, justamente, de Rafael Bueno, que trabajaba todavía en la zona, antes de San Miguel, que estaba pintando el retrato de Lila Semborain. Me acuerdo de mis primeros ingresos a la zona y de haber visto la evolución del retrato. Qué genial. Debería que acá, ¿qué dice? Año 1984, ¿no? No sé si... Era el 84, sí, sí, seguro. Ah, perfecto. Sí. ¿Y vos en qué año y cómo fue tu llegada a París? No, claro, de ahí, o sea, pasan varios años de un trabajo bastante sistemático, pero no de un proyecto, porque no tenía ningún proyecto de ninguna índole en términos de vocación o de carrera, ¿no? Que ahora se usa mucho la palabra. En esa época no se usaba, era como, al menos en el mundo del arte. Yo creo que incluso decir carrera podría ser muy antipático, ¿no? Podría sonar como algo que no correspondía al mundo al que uno participaba, ¿no? Después ahora se incorporó, se familiarizó mucho la palabra carrera, ¿no? Todos los artistas hablan de carrera y el mundo es una carrera para todo el mundo. Para todo. Hasta para vencer al virus ahora. También. También. Entonces entramos en una carrera. No, no, esa palabra no se usaba y yo tampoco tenía la idea de desarrollar ninguna carrera en el mundo, ¿no? O sea, desarrollar una carrera sería incorporarme a los estudios universitarios que había intentado y no prosperaron, había estudiado sociología un cierto tiempo, pero bueno, tampoco era un ambiente muy estimulante para alguien que venía como con una visión próxima al arte, ¿no? El ambiente de la universidad era con contenidos muy limitados, con profesores que estaban dirigidos hacia un tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, no pude permanecer mucho en la universidad y no veía ningún modo de estudio para mi modo de ser, en todo caso, mi modo de hacer, ¿no? O sea, que el ambiente de los artistas, de los talleres, me convenía mucho más que el de la universidad o el de la Escuela de Bellas Artes que creo que era directamente impensable, ¿no? Totalmente. Intervenida, incluso yo no debo haber ido y debo haber pasado alguna que otra vez, pero muy someramente, ¿no? Y el taller con Kuitka y vos hiciste taller con Kuitka. Estuve unos años en el taller con Kuitka y ahí sí conocí a algunas personas, digamos, con las que establecí relaciones, que fueron más duraderas. Kuitka era un buen lugar de encuentro, era un lugar de intercambio, de modo de imaginarse cómo sería una estética de la época, ¿no?, frente a lo que estaba pasando en Argentina y algo de lo que pasaba en el mundo. Pero se sabía poco de lo que pasaba en el mundo, ¿eh? Creo que recién más entrada a la década de los ochentas tuvimos una conexión directa con las corrientes estéticas que en esa época fueron el neoexpresionismo, la transvanguardia, ¿no?, y todo eso. Los primeros ochenta eran bastante limitados en información, al menos para nosotros. Había, existía el CAIC, ¿no?, el Centro de Arte y Comunicación. Sí, totalmente. Era como una ventana a algo que sucedía en el mundo, con una tradición más conceptual, digamos, ¿no? Totalmente. Ya en los primeros ochenta, los artistas con los que yo me comunicaba, nos inclinábamos hacia la pintura, entonces queríamos un poco, no dar a la espalda, pero no mirar tanto hacia la cuestión de esa tradición con el arte conceptual, ¿no? Buscábamos más confirmarnos en un modo de trabajo que tenía que ver con una manera nueva, tal vez, de hacer pintura, ¿no? Creo que en eso sí participamos varios, de esa sensación al menos, ¿no? Totalmente. Y vos me contabas que hubo una muestra que te dio vuelta a la cabeza. A mí me impactó especialmente la exposición de la Otra Figuración, así creo que la exposición se llamaba así, Otra Figuración, o Nueva Figuración. Después se llamaba Otra Figuración. Tiene una exposición en la Fundación Santelmo, en la que descubrí el trabajo de Noé, de La Vega, de Eira y Machó. Y además, en esa época, con unos amigos teníamos una revista en la escuela, todavía estaba en el colegio secundario, ¿no? Y me parece que escribí un artículo sobre esa exposición, ¿no? Entonces, también el hecho de haberme abocado a redactar algo, un papelito sobre esas imágenes, me sirvió como para investigar un poquito más qué estaba pasando con eso, o qué había pasado con esos artistas. En todo caso, lo que recuerdo es el impacto de las obras, ¿no? Es la fuerza con la que esas obras me atravesaron, ¿no? Como que, tal vez desde Buenos Aires, o desde lo que estaba a mi alcance, yo no había viajado mucho, no había tenido contacto con obras de tanta intensidad, ¿no? Con pinturas tan transgresivas y de tanta intensidad, ¿no? O sea, que para mí fue como bastante definitivo como experiencia plástica esa exposición. Y vos venís o tenés una relación por el lado de la literatura, tengo entendido. En general, en la familia... Digamos que el acercamiento al arte viene desde esa rama. En la familia en la que crecí, en mi familia, había como un ambiente más cercano a la literatura, ¿no? Creo que hay una relación familiar por parte de mi madre con Adolfo Bío y Casares. Entonces, todo lo... Y después una tía mía era una profesora de letras. O sea, que todo lo que podía tener que ver con mis inquietudes, yo las recibía en el mundo familiar desde el lado literario, pero no desde el lado de la pintura, ¿no? La pintura era como algo bastante extraño, ¿no? Que no se sabía a dónde se situaba, no se sabía bien cómo identificarla, ¿no? Mientras que la literatura ya tenía un lugar, había una biblioteca. Claro. De la que yo estaba bastante curioso, mismo, si no abría mucho los libros, ¿eh? Cuando era chico, porque me gustaba mucho el deporte, y sobre todo el fútbol, y eso me consumía bastante toda la energía, ¿no? Pero empezaba como a mirar esos libros desde otro lugar, y sin embargo pintaba. Escribía un poco, pero la pintura tenía más lugar, digamos, más receptividad por ahí. Quizás para mí también era algo más extraño, ¿no? Más lejano. Entonces tenía como... Era más transgresor, me parece, también, ¿no? Sí, sentía que por ahí iba un lugar más lejano, menos conocido, ¿no? Yo, que el de los libros, que si bien yo no era un gran lector, fui haciendo algo lector con los años, me parecía que el tema de la pintura me parecía más difícil, más inaccesible, ¿no? Como que... Y mismo cuando nosotros la practicábamos en los talleres en los que yo participé, y en la zona mismo, había como algo muy experimental, ¿no? Realmente no sabíamos bien qué estábamos haciendo. No había grandes maestros, no había academia, no había maestros, no había referencias institucionales o formales frente a las que reaccionábamos. Entonces era una cocina muy nuestra, muy entre nosotros. Y eso fue muy atractivo también, ¿eh? Ese espacio. Acá, Julio Suaya, que está dentro de la charla, nos pregunta, ¿cómo era tu imagen en esos años? ¿Mi imagen? Mi imagen del mundo... Pectórica. No, tu imagen pictórica. Ah, bueno, bueno. No, y mis primeros cuadros tenían una relación con la guerra, ¿no? Mis primeros cuadros, al menos, sí, mis primeras pinturas grandes. Porque en aquella época tuvimos la guerra de Malvinas, y yo estaba haciendo el servicio militar en esa época. Y muchos de mis amigos participaron de una manera directa o indirecta a los eventos de la guerra. Entonces yo tomé una cantidad de libros que había en mi casa, que habían sido de mi padre, creo, sobre la Segunda Guerra Mundial, y los transformé en pinturas sobre la guerra de Malvinas. Entonces, porque no había tanta imagen de la guerra de Malvinas. Entonces, buscaba imágenes de guerra para imaginarme lo que estaba aconteciendo. Y era muy diferente. Imagínate que los barcos de la época de la Segunda Guerra Mundial y los de Malvinas ya habían cambiado mucho en tecnología. Bueno, entonces yo pintaba la guerra de Malvinas utilizando toda una iconografía que correspondía a la Segunda Guerra Mundial. Ah, interesantísimo. Sobre todo en Normandía y otras imágenes más. Bueno, esas pinturas las he ido perdiendo de alguna manera. Es una lástima. Identifico dónde hay una o dos, y yo debo tener una o dos, y las demás realmente o quedaron en la zona, o se vendieron en la zona, o quedaron abajo de una inundación. Bueno, buscamos obra de esta época de Martín Reina. Una, parece que me interesa verla, porque tampoco teníamos fotografías directas. No había fotografías digitales, entonces esas pinturas no las podíamos ni registrar en muchos casos. O sea que, por un lado estaba esa relación con la guerra, como un tema de la pintura, que para mí me parecía que era un tema de la pintura, por supuesto que había sido un tema de la pintura. Y de a poco iba saliendo de la guerra directa a una suerte de figuración trágica, ¿no? Digamos, una suerte de cuerpos fragmentados, mutilados, brazos, pedazos de cabezas. Todo tenía mucho que ver con la época. Claro, que era una especie de prolongación de esta guerra y de todos los acontecimientos que habíamos vivido en los años recientes. O sea que la pintura básicamente orbitaba dentro de una situación bastante figurativa, o en todo caso narrativa, ¿no? Cosa que con el tiempo desapareció, de alguna manera. Totalmente. ¿Y cómo fue ese cambio? En el taller de... vos estuviste con tu Hylio también, Pierri. Sí. No sé si el color te viene desde ahí. Hylio tenía una pintura con un color que me interesaba muchísimo. Creo que él venía de Nueva York, había hecho una residencia en Nueva York, pintaba los famosos mosquitos. Y me gustaba mucho la paleta y la potencia del color de esa pintura. Pero me parece que su pintura cabía dentro de lo que yo llamo figurativa o narrativa. Saquemos el término figurativo, utilicemos el término narrativo, ¿no? Como que contaba una historia de una manera más o menos explícita, ¿no? O sea que... y creo que de algún modo todos los pintores de lo que fue el posmodernismo usaban universos en los que aparecía el relato, ¿no? Aparecía el relato de cierta historia que siempre andaba por ahí, ¿no? Para mí la experiencia de la pintura abstracta sucedió en Europa, sucedió en París y ya en los años 90, digamos. O sea que toda mi pintura de los años 80 y de finales de los años 80, que ya es mucho más despojada que la de los comienzos, sigue teniendo una relación con un espíritu figurativo o aparece un elemento figurativo o una historia a través de la cuestión plástica, ¿no? En los años 90 eso desaparece completamente. ¿Y cómo llegás a París? Contanos. Bueno, la primera vez que estuve en París era con una especie de doble exposición que se hacía en una feria de arte con Adriana Rosenberg, que era galerista en aquella época y era la galería con la que yo trabajaba en Buenos Aires y había otra exposición simultánea con Philippe Simulik en un centro de arte que existe todavía, que se llama Credac, que queda en Ibrí. Y bueno, allí fuimos invitados cuatro artistas. Estaba Pablo Suárez, Roberto Elía, Jorge Macchi y yo. Fue una invitación de Philippe Simulik y creo que la exposición se llamaba El Atelier de Buenos Aires, ¿no? O sea que llego a París para hacer esas exposiciones y al mismo tiempo para conocer a Europa porque no había estado anteriormente, ¿no? Había estado en Estados Unidos, había estado en Latinoamérica. Era la excusa perfecta. Exacto. Pero fue como demasiado, ¿no? Fue como que un poco el hecho de exponer y mirar al mismo tiempo toda una cantidad de cosas que las había visto de una manera indirecta me hizo una especie de explosión que no sé si fue muy fácil de digerir, ¿no? O sea, quizás me hubiera convenido venir y mirar y en otro momento venir y exponer, ¿no? O sea, las dos cosas al mismo tiempo no resultaban muy simples para organizar en mi espíritu. Pero fue lo que fue. Pero era lo que había y a mí me gustó mucho vivirlo igual, ¿no? O sea que ahí arranca esta otra segunda parte de mi historia. Tiene que ver ya con esta ciudad de una manera muy diferente a la que ahora estoy conectado con esta ciudad porque pasaron, no sé cuántos, pero más de 20, casi 30 años. Sí, porque bueno, ibas y volvías también. Y además todos esos primeros años yo iba y venía, había guardado todavía mi estudio de Buenos Aires. Y bueno, de la misma manera que nunca me decidí a dedicarme a la pintura como una profesión o una carrera, tampoco me decidí durante muchos años a vivir en París como una manera, digamos, objetiva, ¿no? Primero te atrapó la pintura y después te atrapó París. Exactamente. La pintura y París seguían alrededor mío de una manera casi permanente, porque pasaban los años, pero yo no decía así, bueno, yo me mudé a París, ¿no? En mi cabeza me iba a Buenos Aires en cualquier momento y no sabía bien si vivía acá, si vivía allá. O sea, creo que ha habido mucha ambigüedad en mi manera de tomar las cosas o los objetos que de algún modo el destino me fue proponiendo y yo fui agarrando, ¿no? Pero yo creo que también te dejaste fluir, que eso es muy importante. Y tiene que ver con tu pintura. Había todavía, creo, por ahí también, no solo mi manera de hacer, sino mi manera de hacer, también en el mundo, una especie de contexto donde los límites eran menos claros, ¿no? Entre, digamos, lo que es ser artista, vivir en una ciudad o en otra, no sé, todo eso. Bueno, en este momento eso de vivir en varias ciudades se fue como integrando mucho, porque los artistas sobre todo conviven en varias ciudades, ¿no? Cosa que yo trato de hacer con Argentina, ahora es más difícil, porque bueno... Sí, vos venís habitualmente varios meses al año. No, estoy pasando tres meses por año en Argentina, ¿no? O sea, lo que no es una vida allí, pero me hace como al menos una conexión muy próxima con muchas cosas, ¿no? Me pone al tanto de muchas cosas que me siguen interesando y que me siguen nutriendo, que encuentro que están allá, ¿no? Que en los últimos años tienen más que ver por ahí con la luz, el paisaje, la geografía y la Patagonia, ¿no? Pero de algún modo también el medio del arte, las exposiciones que se hacen, como que sigo mirando y participando dentro de lo que puedo en el contexto de Buenos Aires, porque me parece que sigue aportándome muchísimo, ¿no? Bueno, y hablando de la Patagonia, hablando de la Patagonia, acá desde El Infinito, tu galería acá en Buenos Aires, preguntan cómo es tu relación con la naturaleza. Bueno, ha ido cambiando, ¿no? En los últimos años, sobre todo, con la cuestión de que la naturaleza y la pintura se hicieron conmigo un solo cuerpo, porque yo empecé a pintar directamente en los escenarios que me interesaban, se me volvió una cuestión en que pintura, naturaleza y yo nos comunicamos en una misma situación, ¿no? Me cuesta a veces establecer una relación con la naturaleza si no está la pintura adelante, ¿no? Contanos un poco eso, porque vos tenés tres tipos de pintura, que era lo que hablábamos el otro día, una de taller, otra en... Exactamente. Contanos un poco eso y si podemos ver algo sería genial. Sí, 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 incluso podemos ver. Sí, está la cuestión de trabajar al aire libre, ¿no? Que eso fue lo que hizo un cambio bastante decisivo en mi modo de relacionarme con la naturaleza, porque a partir de ese momento la propia naturaleza o el paisaje de lo que sería mi pintura empezó a actuar in situ, ¿no? En el momento en que yo lo veía, digamos que me cuesta mucho acercarme a la naturaleza si no es por una cuestión pictórica. O sea, no me imagino viajando a Irlanda para mirar los acantilados y el mar si no es para ir a pintarlo, ¿no? O sea, perdí esa relación de la naturaleza fuera de la cuestión plástica, ¿no? Claro, solamente observar, no. Tenés que trabajar... No, la relación de la naturaleza se me volvió tan imprescindible como los colores que estoy usando. O sea, cuando estoy frente a eso, me sirvo de la naturaleza como... Me sirvo de un pomo de rojo o de un pomo de verde, ¿no? Digamos, el medio natural empezó a ser la materia que construye mi trabajo. ¿Podemos mirar alguna pintura? Sí, porque también... No, ahí estás muy alto. Ahí, en la mitad. Dejamos la zona... Porque no tenemos asistencia de ningún tipo. No, no. Estamos... Tengo que bajar los clavos, me parece, estoy alto, ¿eh? Porque hay unos clavos ahí. A la altura de la silla, de ahí para arriba, se ve perfecto. ¿Aquí, más o menos? Sí, ese es el límite de ahí, vamos a prepararlo un poco más abajo. ¿Más abajo? Sí, y a la derecha. Genial. Ya tenemos armado. Esto es en vivo, no hay dudas. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, es un trabajo hecho en el bosque, en el Boa de Buloña, que es aquí muy cerca, ¿no? Yo te decía que pasando la frontera de París está Buloña, y ahí está el bosque, que es enorme, y estuve yendo a trabajar sistemáticamente durante varios años. Ahora un poco menos, tal vez, pero durante cuatro o cinco años trabajaba sistemáticamente en el bosque, ¿no? Y, bueno, uno podría pensar que esa pintura se hizo en este estudio, o ahí, o en Trolado, o en Buenos Aires. Para mí no, o sea, es evidente que la pintura recoge una cantidad de informaciones que tienen que ver con la luz, con los accidentes del lugar, con el entorno, sobre todo a nivel del color y de la luz, ¿no? Que solamente yo vi ahí, ¿no? Entonces esos cuadros empiezan a participar de una manera directa de ese contexto. De ahí que yo te decía que cuando veo, cuando estoy en una situación de contacto con la naturaleza, estoy pensando siempre si me interesa para realizar una obra o no, ¿no? Si me va a aportar dentro de esta semántica, ¿no? Del trabajo plástico al aire libre, si me va a aportar algún elemento o no, ¿no? Y creo que la relación con la naturaleza empezó a ser la relación con la pintura, con una parte de mi pintura, ¿no? Pero creo que se volvieron un poquito la misma trama de cosas. Digamos, para mí veo, hay otros cuadros que acá no tengo ninguno en este momento, que se hicieron en Patagonia, y encuentro una luz totalmente diferente. Totalmente distinta, sí. Luz y espacio, sobre todo, ¿no? Que son casi los dos ítems que me interesan desarrollar en estos últimos años. Bueno, después vamos a poner un slide de fotos como para mostrar las distintas... Sí, porque toda la obra patagónica quedó en Argentina, digamos. Acá no la vamos a encontrar, ¿no? ¿Y siempre el soporte es el papel? No, bueno, hay muchas obras que están hechas sobre tela y que tienen una densidad muy particular. O sea, creo que son un poquito lo contrario de las obras sobre papel, en el sentido que las obras sobre papel es un trabajo sobre la relación con el agua y la dilución del color, ¿no? Y el color como encuentro con el agua. Y, en cambio, en la obra sobre tela, lo que me interesa es la consistencia, el color por juxtaposición de capas, ¿no? O sea, me interesa ver qué pasa con el color por adición, no por dilución, como pasa con el papel, ¿no? O sea que se da un trabajo completamente contrario, siendo el color el protagonista casi en las dos situaciones. Vamos a mirar si puedo, a ver, girar un poquito, ahí. Ajá. Una obra... Sí. Eso es sobre tela. Que es sobre tela. Sí, se nota, tiene otra textura. No es de lo más matérico, para que se vea un poco, acá hay una más pequeña, pero donde se ve un poco, se alcanza a ver, ahí. Ahí mejor, pero si la enderezás, vamos a estar... A ver, ahí, ahí. Ahí, 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 perfecto. Ahí, perfecto, sí. Entonces acá hay muchas capas... ¿Oleo o acrílico? Vos trabajás con acrílico. No, 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 no. Sí, todo lo que es este trabajo sobre tela, casi siempre, o 90% de las veces, lo estoy haciendo con óleo. Por eso son obras que a veces llevan 3, 4 años de trabajo. ¿Tanto? Sí, los secados tardan mucho. Hay mucha superposición de materia. Entonces, hasta que se terminan, porque justamente lo que me interesa es cómo el color va evolucionando a través de esa especie de arqueología, ¿no? De capas. Y bueno, y eso lleva bastante tiempo, hasta que el color llega a ese grado de intensidad, o de, podemos decir, casi de imposibilidad, ¿no? Porque es al revés. El color se empieza a hacer por una cantidad de estímulos y de registros que se van subponiendo, hasta que es como si se saturara la mirada del color que aparece ahí adentro, ¿no? Y uno ya empieza a perder hasta la memoria de lo que había atrás, de una manera total. Y empieza a aparecer. Y empieza a aparecer ese relieve con ese color misterioso, entre comillas. Pero ese trabajo se hace, se desarrolla en varios años, porque a veces una sola capa tarda 3, 4 meses para secar, ¿no? Entonces, a veces son cuatro cuadros en un año que aparecen de esa serie. Para que haya varios, tengo que hacer simultáneamente varios, que es lo que estoy tratando, pero bueno. Y tus formatos en general son grandes. En general, sí. Pero como este taller es bastante chico, y me gusta mucho trabajar acá, el otro taller es mucho más grande, pero a mí me gusta mucho trabajar acá. El de París, de la ciudad. Sí, claro. Estoy un poco obligado a trabajar en tamaños chicos, porque el espacio este me limita mucho en términos de tamaño. Entonces, bueno, a veces... Viste que te mostré una obra chica, esta de mucha materia. Sí, sí, sí. Tiene 60 por 60, o sea que prefiero trabajar en grande, no siempre. Pero las cuestiones del espacio a veces me limitan los tamaños, y bueno, y trabajo en chico. Pero sí, la mayoría de los cuadros tienen por lo menos un metro cincuenta por un metro cincuenta, ¿no? O sea que prefiero el tamaño grande como desafío, ¿eh? Totalmente. Una obra de arte puede ser maravillosa. No, no, no. 20 centímetros por 20 centímetros, ¿no? Hay una cuestión física. Sí, es cómo se siente uno trabajando la obra. Es una cuestión física. A mí me gusta cuando el espacio de la obra supera mi propio espacio, ¿no? Cuando el espacio de mi percepción es menor que el espacio de la obra, ¿no? La percepción de mi cuerpo. Me gusta cuando el cuerpo es más chico que la obra, ¿no? Entonces hay como algo donde la obra me atrapa. Me interesa mucho que la pintura venga de afuera hacia adentro, ¿no? De adentro hacia afuera. Y para eso el tamaño grande me ayuda mucho. Es como que me gana, digamos, ¿no? Me aspira. Y en esa relación me siento que puedo ir un poquito más allá que en una relación de control que sucede en tamaño chico, ¿no? Genial. Y ahora lo que me gustaría, porque un poco la idea de este ciclo es hacer arte online. ¿Qué haga? ¿Qué podemos...? Es muy difícil, a ver, a ver, porque no está preparado, pero podemos inventar algo. Vos tenías, tenías, habíamos visto una de tus obras, cómo haces esos chorreados, que son interesantísimos. Sí. Y son muy propios, ¿no? De tu obra. Vamos a hacer un clásico chorreado, pero el tema es encontrar los materiales, ¿eh? Porque están siempre repartidos. Puede ser, ¿eh? Acá hay algo. Viste. El tema es proponérselo. Muy bien. El asunto es que la cámara lo pueda tomar. Sí, ahí estás perfecto. ¿Ahí, ahí? Ajá, ahí está perfecto. Viste. No teníamos todo preparado, Martín. Eso es lo bueno. No, 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 eso yo no lo escuchaba, ¿eh? Pero... Ah, yo creí que me habías entendido. También queremos mostrar algunos secretos. No, yo ya estaba superado con el funcionamiento de mi celular, ¿no? O sea que... Bueno, funcionó perfecto. Para pasar a la otra instancia. A ver si hay agua. Tiene que haber, ¿eh? Ah, bueno. Eso es como fundamental. Bueno. La obra que usamos para la invitación justamente eran estos chorreados. Pero me pareció que no era sobre papel, ¿o me equivoco? O era un papel granulado. No, te voy a explicar. Ahí hay un truco, ¿eh? Es una nueva serie que se está haciendo con agua, pero hay cera abajo. Entonces, el registro es diferente porque actúa, la pintura actúa sobre la cera, ¿no? Entonces da otra... ¿Vamos? Esto sí que es un secreto. Eso es nuevo, además. Eso es nuevo. Qué bueno. Es una incorporación reciente. Por eso la quise usar en el video. Ahí estamos. ¿Sale acá? ¿Acá arriba sale, no? Sí, está bien. Un poquito, no. A lo mejor podés... Ahí está... Sí, perfecto. Podés usar un poquito... El pincel apoyarlo un poco más abajo. Bueno, puedo bajar el papel, si no. Creo que sale, ¿no? ¿Y el pincel no te conviene? No. No, yo pincel no uso, ¿eh? Acá... Ah, no, bueno, por eso. Eso no llegamos a ver. Son fracitos con tinta. Son fracitos con tinta, yo solamente... Apoyarlo un poco más abajo. Eso. Lo que pasa es que no puedo. Puedo bajar el papel, ¿eh? Si querés. A ver. Bueno. Yo... ¿Ahí? Ah, mirá. Sí. ¿Ahí mejor? Mejor. Sí. Sí, si no nos perdíamos parte del truco. Ah, ok. Entonces... Ah, qué genial. Bueno, vos estás en este momento con una muestra que tiene que ver con esta técnica, me parece, ¿no? Sí. En grandes papeles. Sí, que es ahí. Bueno, lo lindo es ese momento donde el color se diluye, ¿no? En el agua. Totalmente. Y yo no tengo nada que ver, ¿eh? Es una cuestión entre el color y el agua. Eso es lo que a mí me divierte, ¿no? Que a mí me deja en paz. Vos elegís el color, eso sí. Yo elijo el color, está muy bien. Sí. Está bien. Claro, la exposición es una instalación de 18 o 20 metros de largo, por 3 metros de altura. Es un pasillo que queda justo al lado de la capilla donde se hace la exposición, porque esto es una instalación dentro de la exposición. Entonces, durante el transcurso del recorrido del pasillo vas viendo una suerte de perspectiva que termina al final muy disuelta y solamente elegí dos colores. Por eso justamente lo único que yo hago es elegir el color, aunque el trabajo fue enorme, lo único que yo hago es elegir el color. Elegí el negro y el rojo. Algo más hiciste. De los colores. No digo rojo y negro, porque en Francia el rojo y negro está muy connotado por Stendhal, Le Rouge en el Noir, que es una novela romántica muy, muy conocida. Entonces, preferí empezar por el color negro y para nombrar la instalación, ¿no? Aunque todo el mundo ve naranja y yo le llamo rojo, en la instalación se llama el negro y el rojo, digamos, ¿no? Que son dos colores con mucha carga simbólica, pero que justamente el interés o el desafío mío era utilizarlos en la realidad, ¿no? Salir de... Creo que incluso la carga simbólica del rojo y el negro es más en la idea, en las palabras, que en el color mismo, ¿no? O sea, a través del romanticismo y de la cuestión estendaliana, me da la impresión de que lo que cuenta del rojo y negro es la denominación, ¿no? Lo que los colores hacen. Por eso los quise trabajar, ¿no? Para bajarlos un poco a la tierra y sacarlos de un lugar tan simbólico y tan connotado. Así que, bueno, son 18 metros de rojo y negro. De negro y rojo. Y Martín, contanos un poco, ¿cómo están en este momento con la cuarentena ya? ¿Cómo te sentiste todo este tiempo en cuarentena? Bueno, la cuarentena fue como ustedes la conocen, ¿no? Creo que es análoga, digamos, ¿no? Lo que yo escucho en la radio argentina es lo que se vivió acá hace un mes, un mes y medio, ¿no? No veo casi ninguna diferencia, ¿no? Es como muy... me parece increíble estar escuchando lo que sucedió hace un mes, ¿no? De la misma manera, ¿no? Y el pico y las camas y bueno, todo eso. Sí. Lo que no me esperaba era que se termine de una manera, va, que se termine, ¿no? Se terminó porque no se sabe bien qué va a pasar, es un virus, no sabemos gran cosa. Pero que de la noche para la mañana pareciera que todo el mundo se olvidó de la cuarentena y vuelve a una supuesta vida normal, ¿no? A veces me da un poco de impresión, digo, es que realmente puede ser así o es una inconsciencia o qué está pasando, en qué mundo estamos viviendo, porque el anterior fue muy distinto y este pareciera volver a una normalidad y a una naturalidad que todavía me da la impresión. Que me parece que tampoco queremos, ¿no? Y que puede ser riesgosa, o sea, ahora, yo no tengo ningunos datos científicos para decir que sí es riesgoso, que no es riesgoso, lo que me da es una impresión personal, ¿no? En el hecho de salir a la calle y hasta olvidarme del barbijo, porque ya se vive con una naturalidad. Por supuesto que subo y me lo pongo, pero como se naturalizó tanto que ahora ya no es como antes y que el virus nos está contagiando en la calle, pareciera que ahora en la calle no se contagia mucho, entonces te olvidás de ponerte el barbijo, o sea, ya volvés al mundo anterior al confinamiento en un punto. Es raro, es muy raro. Es raro. Ahora, ¿cómo va a seguir eso? Ya estamos todos... Sí. ¿Y esta muestra en La Chapelle fue con inauguración? No, no, no. No. ¿Y todo eso se mantiene? No, claro. Ahí puede haber un máximo de 10 personas simultáneamente. Dentro de mi instalación puede haber una sola persona. Pueden entrar de uno solo. Y yo quería que la puerta del pasillo por la que entras esté cerrada y no se pudo. No me dejaron. Hacía falta una persona que esté todo el tiempo ahí porque no se podía dar la indicación de que la gente se lave las manos después de abrirla. Entonces la dejan abierta, ¿no? Lo que a mí a nivel de la luz no me gustaba mucho, pero no hubo alternativa. O se conseguía una persona. Había que contratar a una persona que esté... 24 horas. O sea que las normas son estrictas, pero no se respetan mucho. Digamos, naturalmente a la exposición van a venir por día una cantidad de personas que no van a superar las 10 personas simultáneas que hace falta que estén. Acá me preguntan si la instalación se puede visitar online, pero vos me dijiste que mañana vas, así que podés filmar y lo vamos a subir. No, hay un video, ¿eh? Yo puse... Ah, ok. Genial. Lo compartimos entonces. La realización, que si querés te lo mando ahora cuando terminamos. Genial. Está en mi Facebook, está en Instagram. Yo lo puse esta semana también. Genial. Y el video está bastante completo porque se ve toda la realización de la instalación en el estudio y después se ve, digamos, la instalación en el lugar in situ, ¿no? Ya completada, ¿no? Así que, bueno. Bueno, Martín, un lujo esta visita a París. Me encantó. Un placer. Esta vuelta a Buenos Aires. Sí, espero que vengas pronto. Y yo espero que ustedes también estén pronto por acá. O sea, creo que por el momento seguiremos visitándonos de esta manera hasta que, bueno. Sí. Hasta que se viene ahí por ahí. Bueno, y te quiero felicitar porque realmente tenés una obra que tiene tu sello personal totalmente y que es muy fresca y tiene que ver con todo lo que hablamos, ¿no? Del dejarse fluir, de la naturaleza. Todo eso está registrado en tu obra y creo que es importante. Te agradezco mucho. Bueno, Martín. Es un placer charlar y seguiremos charlando, ¿eh? Totalmente. Muchísimas gracias y nos vamos porque en poco tiempo se corta. Muy bien. Bueno, un beso y nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.